Y vamos a continuar esta mañana, de aquí hasta las 13, como les decía, tenemos los mejores speakers, los que más saben del tema de sustentabilidad y los que más saben de la agenda del futuro. Y voy a invitar a subir a cuatro CEOs, uno es Miguel Kosuzok, otro es Diego De Leone, otro es Martín Ticinese y el cuarto es Martín Mandarano. Por favor, bienvenidos, ahora les presento de quiénes se trata. Miguel, bienvenido, gracias. Muchas gracias. Ahora a la derecha. Hola, buenos días. Martín, bienvenido. Bienvenido Diego, bienvenido Martín, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, y vamos a trabajar ahora sobre la agenda de las compañías, la agenda micro que tiene que ver con esta macro agenda. Lo tengo a mi derecha a Miguel Kosuzok, Miguel es presidente de Unilever Latinoamérica, de profesión contador, trabajaste por todo el Reino Unido, ¿cuántos países? Cuatro países. Cuatro países, pero de lugares distintos, pues fue Reino Unido, México, también Centroamérica y hoy manejás toda América Latina. Exactamente. A su derecha está Martín Ticinese, Martín es el número uno de cervecería y matería Quilmes para Argentina y para Uruguay. Tenés 18 años en la cervecería. Así es, empecé en el año 2000 y también me volví por algunos países, estuve en Chile, estuve en Paraguay y también estuve en Argentina. Cumpliendo la mayoría de edad entonces, estamos cambiando el carnet y también de profesión, ingeniero industrial. Así es, de la UBA. Contador, ingeniero industrial, capacitación local. Vamos a la izquierda con Diego de Leone. Diego es gerente general de Natura Argentina, viene del mundo de las finanzas. Correcto, de formación contador. Pero recorriste también otros lugares como la administración de empresas, así en la Boston University. Correcto, también. ¿Y cuánto? Unos años viviendo en Estados Unidos y Centroamérica y alguna vueltita por Asia y Europa también. ¿Y cuánto tiempo en Natura? Natura ocho años ya. Ocho años, me acuerdo cuando recién asumías parece que el tiempo pasa, pasa para todos. Y lo tengo a Martín Mandarano. Martín, bienvenido. Muchas gracias. CEO de YPF Luz, es otra rama de los ingenieros. Hoy, fíjense, porque en otra época sustentabilidad se asociaba más con los soft. Y hoy nuestro ingeniero eléctrico, en este caso, también egresado de una universidad pública, la UTN. Así es, de la tecnología de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo en YPF Luz? En YPF ya ocho años. En el sector eléctrico, 21. Siempre con la electricidad. Siempre vinculado. Siempre, desde el estudio hasta la carrera. Que aparte es un tema que ahora empieza también a ganar protagonismo en términos de sustentabilidad, concretamente. Sí, la electricidad es como que se asocia mucho al futuro y a la sustentabilidad y la energía del futuro. En este cambio de paradigma que nosotros entendemos que la energía está pasando. Miguel, vamos a arrancar por el consumo. Digamos, uno mira la agenda de sustentabilidad de Unilever, fue migrando en el último tiempo. ¿Cómo está hoy esa radiografía de las promesas que habían hecho a la realidad? Bueno, no migró mucho. Fue adaptándose a medida que íbamos aprendiendo un poco más acerca de la sustentabilidad. El plan fue lanzado hace ocho años en forma global, que fue el plan de vida sustentable. Que cambió el paradigma del crecimiento perpetuo, utilizando todos los recursos como si fueran infinitos. Hacía un modelo donde se balanceábamos más el tema de cómo uno consigue los recursos, cuáles son las fuentes, cómo no degrada el planeta y cómo impacta positivamente a las comunidades. En esa evolución, las cosas que se fueron adquiriendo algunos aspectos más importantes, si bien las centrales siguen siendo las mismas. Reducir el impacto ambiental a la mitad para el año 2020. Realmente llegar a mil millones de personas y mejorar su calidad de vida y también mejorar los medios de vida de millones de personas que trabajan en toda la cadena extendida de valor. Eso sigue estando exactamente igual, donde hemos hecho algunos cambios o algunos énfasis en la economía circular del plástico, como uno de los elementos muy importantes en nuestro plan. Y también temas que tienen que ver con la alimentación, como la alimentación sustentable. Miguel, en una época esto era porque quedaba bien, no te hablo de Unilever, sino en general la agenda sustentable era como que convertía a las empresas en buenas. ¿Hoy es una necesidad por parte del consumidor? Digo, ¿te lo exigen? Es una necesidad por parte del planeta, yo diría, para empezar. Y definitivamente sí, el consumidor cada vez que va entendiendo más de qué se trata esto, logra imponer sus ideas. Mientras tanto, el trabajo nuestro sigue siendo el mismo que hemos hecho siempre, sino generar awareness, conocimiento del problema y también cambio de hábitos. Porque en definitiva, el diseño de productos solo no alcanza, si no cambian los hábitos de los consumidores, el impacto no es el deseado. Martín, 100 Más Sustentabilidad, un proyecto que lanzaron, ¿en qué consiste brevemente? Mirá, primero para entrar, me parece que el tema de sustentabilidad para nosotros no es una moda, sino que es una forma de pensar los negocios y está íntimamente articulado con las decisiones que tomamos en día a día. Estamos muy orgullosos de lo que venimos haciendo en el caso de Argentina hace 128 años, cumplimos el 31 de octubre de 128 años, pero también pensamos en el futuro y queremos una compañía que se pare por los próximos 100 años. Y dentro de nuestro ADN de compañía, creemos que no hay diferencia entre soñar en chico y soñar en grande, por eso nos pusimos desde el lado de la sustentabilidad objetivos bien concretos que esto es 100 más. Que básicamente los pilares son agricultura, que es que nuestros 1.500 productores estén conectados, capacitados y fortalecidos al 100% en los próximos años. En lo que es agua, es un recurso sumamente esencial para el ser humano y también para nuestra receta de cerveza y por eso tenemos como programa cuidar las cuencas hídricas que estén en peligro. En este caso particular, la cuenca del río Mendoza, en donde estamos haciendo un trabajo ahí para medir la disponibilidad y la calidad del agua. Desde el lado del packaging, todo lo que es el compromiso es poder tener la mayoría de nuestros envases o 100% retornables. Hoy nuestra matriz, más del 75% de nuestro volumen es en productos retornables. Y además, lo que no sea retornable, que mayoritariamente sea producido por productos reciclados. Después, desde el lado de la energía, tenemos un commitment fuerte con usar 100% de energía renovable al 2025 y ya estamos avanzando muy, muy fuerte con eso. Y después, el otro tema muy importante es la cadena de valor. Entonces, nosotros la verdad que somos una agroindustria que vamos desde la semilla hasta la botella. Y cuando ves los números de nivel de impacto que tenemos en la cadena de valor, es realmente muy, muy grande. Y nuestro objetivo ahí es, con programas como Revuelta, que es una articulación público-privada, poder desarrollar pymes para que tengan desarrollo sustentable. Entonces, esos son commitments muy, muy fuertes, con objetivos muy, muy claros. Y en donde hoy, por eso, medimos el nivel de avance mes a mes. Este año ya estamos con un nivel de avance arriba del 80% y nos ponemos milestones todos los años para poder llegar al 2025 con eso al 100%. En otra época, uno también hablaba de sustentabilidad y no había datos, era una intención. Fíjense, a la derecha del panel, lo que han dicho en términos de información. Yo veo ahí al equipo de lanación.com tomando nota, ya no dan abasto de tantos datos, tantos números que les van dando. Diego, en tu caso vas en una empresa, decías, 8 años trabajando, pero nació con un criterio, con un core business, directamente sustentable. ¿Cómo se fue adaptando eso? Porque ya en los orígenes Natura había arrancado con esta misión. Es muy cierto lo que decís José. De hecho, Natura nació buscando la sustentabilidad, al menos en la parte ambiental y balance ambiental económico, quizás sin llamarlo de esa manera, pero fue transitando ese camino. Hace 35 años Natura lanzó los primeros repuestos en la industria cosmética, cuando era algo hasta extraño de ver en esa industria. 20 años atrás, envases ecoeficientes, extraídos de modo sustentable, en una cadena de comercio justo. Quizás éramos una empresa B antes de saber que efectivamente lo éramos, porque no existía la definición. Recién en 2014 existió y nos transformamos en ese momento en la primera empresa B o la más grande de Capital Abierto. Pero Natura, vos me preguntabas cómo viene y cómo está ahora con ese tema y cómo va evolucionando la sustentabilidad. Nosotros vemos la sustentabilidad desde cuatro dimensiones. Económica y ambiental, que es como la mayoría tendemos a pensar, por supuesto está la dimensión social y cultural. Y yo creo que es en este eje social y cultural donde en los últimos años se ha producido la mayor transformación. ¿Por qué? Donde están, creo yo, las mayores tensiones entre el corto y el largo plazo. Por supuesto no puede faltar la parte ambiental, cuidar de nuestro planeta, pensar en el largo plazo para las generaciones futuras. Pero si queremos realmente ser sustentables, tenemos que transitar este eje social y cultural de tensiones de corto y largo plazo. Lo que hoy está en la agenda de la sociedad, que va a ser sustentable, los modelos de negocio, la forma en la que hablan las marcas, cómo se posicionan las empresas. Hoy temas como diversidad, inclusión, son temas de la agenda del día a día que son parte del desarrollo sustentable y del posicionamiento sustentable que tienen que tener las empresas. Diego, después voy a volver a ese tema, pero ahora nos metemos en otra de las partes que tienen que ver con la sustentabilidad, que es el medio ambiente. Martín, acaban de inaugurar el parque eólico en Manantiales Ver. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo está evolucionando también el cambio en energía? Sí, bueno, nosotros con YPF Luz nacimos para generarle el atributo a la empresa más grande de la Argentina, a la empresa petrolera más grande de la Argentina, generarle el atributo diferente, un atributo que le cambie la forma de ver los negocios, que es el atributo de energía integral. O sea, YPF hoy piensa ese cambio como lo hacen las más grandes e importantes compañías petroleras del mundo, en que dejan de ser empresas petroleras para convertirse en empresas de energía. Nosotros con YPF Luz iniciamos este proyecto en el 2013 con ese objetivo, o sea, cambiarle y sumarle un atributo que no lo tenía antes. Y en ese sentido, Manantiales Ver es un hito para nosotros muy importante, porque nuestro primer proyecto renovable nace en Manantiales Ver, a 20 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia, en donde YPF nació por primera vez, el primer pozo petrolero fue en el mismo Manantiales Ver, en el mismo yacimiento en donde nosotros plantamos y nacimos con nuestro proyecto de energía renovable, YPF nació con el petróleo. Hoy, casi 100 años después, nosotros nacemos con esta nueva compañía que viene a generarle un nuevo atributo con la energía renovable, con la energía limpia, con nuestro primer parque eólico, que es el primero de muchos, que hoy ya estamos en construcción de otros dos proyectos de energía eólica. Con ese objetivo, primero abastecer de energía renovable de YPF, porque tenemos un mandato del 100% de energía renovable para el 2022-23, YPF, para que ustedes tengan una dimensión, YPF consume 400 megas, son más, para abastecer el 100% de YPF necesitamos 8 parques como Manantiales Ver, con lo cual tenemos mucho por desarrollar y a eso lo que estamos sumando es mucho de lo que escuchamos acá, o sea, la industria, abastecemos a la industria, más allá de lo que abastecemos a YPF, nosotros hacemos contratos con la industria para suplir esto que marcaba Martín de Quilmes, hay muchas de las compañías que quieren abastecerse el 100% de su energía con energía renovable, el caso Toyota, nosotros firmamos un contrato de 10 años con esa compañía por el 100% de la demanda, con lo cual es todo un hito para el negocio, para YPF, porque volver a contratos, o existan contratos de tan largo plazo en la Argentina, en energía eléctrica no existía, es un mercado totalmente nuevo, no existía eso que la industria quiera contractualizarse por largo plazo, que se quiera contractualizar con la energía renovable y es un hito que creo que tenemos que tomar dimensión verdadera de esto que está marcando que la industria quiera las renovables, lo vemos en la realidad, vemos contratos, ProFertil o una compañía también que produce fertilizantes, 21 años de contrato de energía renovable por el 60% de su demanda. Como que se va marcando, decís, en la cara de plazo. Sí, la industria está marcando un poco lo que se dice acá, es con hechos, más allá de con, a veces parece que son palabras, pero hay hechos concretos en los cuales la industria da pasos, o sea, YPF da, pero hay otras industrias que también lo dan. Miguel, en los últimos 20 años se ha estudiado el concepto, en su momento se hablaba de responsabilidad social empresaria, después fue emigrando, hoy estamos hablando de propósito como algo transversal. Si tenés que definir vos el tema de qué soy sustentabilidad, digo, viendo definiciones que hay de lo más amplio de medio ambiente hasta diversidad, ¿cuál es la sustentabilidad para vos en términos de definiciones? La sustentabilidad es el modelo que permite la vida en la Tierra en forma posible y que da oportunidades a todos los seres humanos para prosperar dentro de nuestro ambiente. Creo que ahí lo decía Jeff Bezos, que explorado el sistema solar, el mejor planeta sigue siendo la Tierra. Y definitivamente es así. Creo que la sustentabilidad, la responsabilidad social corporativa también es importante y obviamente es un rol que tienen las empresas, pero no atacaba la base del problema, que es el paradigma de trabajar con los recursos como si fueran infinitos y sin tener en cuenta las necesidades sociales de la población. Cuando se crean las empresas, estamos hoy en la tercera revolución industrial, pero entre la primera y la segunda revolución industrial no había ninguna duda que el aporte que hacían las empresas, o sea, generar trabajo y haber un objeto mercantilista que era el retorno a los inversores. Hoy realmente eso quedó totalmente fuera de... Obviamente que los inversores quieren sus retornos, pero no alcanza si uno no le devuelve a la sociedad más de lo que se está llevando. Ese es el concepto de sustentabilidad en su máxima amplitud, donde no solamente hablamos de los recursos, hablamos del planeta, sino que hablamos de la sociedad y la forma de ir atacando a los problemas graves que el mundo está teniendo. Si vamos a París 2015, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ahí vemos en los 17 que comienza con la erradicación de la pobreza, la erradicación del hambre, y el 17 tiene que ver con las alianzas. Y lo que habla el último objetivo es que este es un problema de todos, no es un problema o de las empresas o de los gobiernos o de las ONG de los ciudadanos. Es decir, nosotros como planeta, como universo, tenemos la responsabilidad de resolverlo. Diego, vos hablabas de otras dimensiones también, te referías a la diversidad hoy, el tema de la economía de género ya te diría que está no solo fuera de discusión, sino que es una realidad. ¿Cómo crees que va a evolucionar también esa otra campana de sustentabilidad? Yo creo que al igual que la del medio ambiente, necesitamos dejar a quienes vienen atrás un mejor lugar donde vivir. Natura es carbono neutro hace ya 12 años. En nuestro aprendizaje de lo que es sustentabilidad y de cómo trabajar con sustentabilidad, y muy en línea con lo que Miguel acababa de decir de los paradigmas de la sociedad, es la sociedad misma la que va generando causas constantemente para trabajar y resolver en el corto plazo y garantizar el largo plazo. Y esa tensión de corto y largo en la sociedad, sea por género como mencionás, o sea por muchas otras variables en la búsqueda de paz, de igualdad, de equidad, es lo que está hoy sobre la agenda, son las causas que los ciudadanos buscan resolver y son las causas que las empresas y las marcas tenemos que potenciar de alguna manera, acompañar de alguna manera y tomar posición de alguna manera. En el caso específico de igualdad de género, que hoy está en boca de todos y es hoy, y cada vez venimos avanzando más, veíamos en la etapa de los diarios en estos días que Cuba por primera vez permite tener socias plenas, en el caso de Natura, con la licencia por paternidad, por ejemplo, 40 días, o licencia por violencia de género, con otorgamiento de créditos, y la forma en la que nuestras marcas hablan y proponen, tiene que abordar todos estos temas, porque esto también es sustentabilidad, también es una tensión entre corto y largo plazo y si queremos garantizar que nuestros negocios sean viables en el largo plazo, que nuestra sociedad sea viable en el largo plazo, tenemos que hacer voz y eco de todo esto. No existen empresas sustentables en sociedades que no sean sustentables. Es un buen dato también para tomar, Martín, lo que vos habías dicho de la cadena de valor, porque empresas grandes como las de ustedes por ahí ya tienen esa máxima impuesta, pero cuando haces esa cadena a nivel proveedores, ¿cómo están las pymes, la cadena más cercana y cuánto les van a exigir que sigan con este alineamiento? Mirá, como te decía antes, es parte de hacer vos negocios en un mundo mejor, es tener proveedores que estén alineados con eso y generar proveedores que puedan tener desarrollo sustentable. En el caso nuestro, hoy por hoy tenemos más de 5.000 pymes, hoy por hoy, que son proveedores de la compañía, y parte de los programas que estamos haciendo para generar desarrollo sustentable, como te decía antes, es el programa de revuelta, que es un ejemplo espectacular de una articulación pública-privada, y cómo a través de la ley de pymes pudimos generar sinergias y mejorar y elevar el nivel de performance de las pequeñas y mayas empresas. Ya hemos hecho este año cuatro jornadas de pymes, en donde se han adoptado más de 400 pymes, con un nivel de inclusión en la compañía de más del 30%, lo que es muy bueno, basados en la ética y la transparencia, en los procesos y en la toma de decisiones con ellos, en el desarrollo, obviamente, todo lo que es la parte de que ellos tengan programas con el gobierno y apalancados también, por ejemplo, con empresas como el INTI, o como organismos como el INTI, le dan desarrollo, mejora de desarrollos, y también nosotros buscamos generar e incorporar más proveedores a la cadena. Entonces, de esa forma nosotros logramos integrar las pymes a través de un programa de desarrollo sustentable, que nos permita tener para adelante proveedores más sanos, con más futuro, y que puedan ellos también hacer negocios a largo plazo con nosotros. Martín, cuando uno mira la realidad del negocio energético, hay algunas cuestiones que pueden parecer mito o realidades. Te voy a llevar por la primera, es si la energía renovable es realmente más cara, como se habla habitualmente, o no es así. No, no, hoy no. Eso puede haber pasado en el pasado, en el mundo, seguramente en el periodo en que se fue desarrollando esa energía renovable, la energía renovable fue más cara que la energía convencional. Hoy en la Argentina, subido ya el cambio tecnológico, este cambio paradigma energético, con baja de costos de desarrollo de la energía renovable, hoy la energía renovable es competitiva, mano a mano con la energía convencional, y por eso se hace mucho más factible este tipo de contratos, este tipo de estar al lado de los diferentes clientes para nosotros, los proveedores para la otra parte, y creemos que es la energía del futuro. Obviamente la energía renovable, más allá de que tenga un costo tal vez igual o un poco más bajo que la energía convencional, necesita de la otra, de la energía convencional para los momentos en los que no está, porque todavía no está solucionado el tema de la variabilidad de la energía renovable, porque la que sí es más competitiva y es más baja, es la solar y la eólica, la cual el sol la tenemos cuando está el sol nada más, y el viento sopla cuando está nada más, y cuando no tenemos, y el sábado cuando juega River y Boca, no tenemos ni sol ni viento, tenemos un problema. Entonces aparece la energía convencional que va a venir a complementar eso. Entonces nosotros creemos que es el complemento de las dos energías la que permite el desarrollo de largo plazo. Y la tecnología de la convencional es el puente, es el gas natural. El gas natural es el que menor impacto le genera al medio ambiente y está en el momento en que puede complementar a la otra energía. No voy a abrir grieta de River y Boca, porque ahí estamos complicados. Ya bastante con ingenieros, contadores, todo eso que es histórico. Miguel, cuando hablamos de futuro, de construcción de futuro y de esta agenda migrada por una realidad de excesivo corto plazo, ¿cuánto pesa la matriz, la casa matriz, para que escapemos del corto plazo en un país que está asignado por esta rutina tan de sobresaltos? A ver, voy a decir un secreto, no sale de acá, ¿no? No, no. A ustedes en Nación.com, ahora el secreto de Miguel. No lo cuenten, no se lo cuenten. Solo para ustedes. No, no, la sustentabilidad es un muy buen negocio. Inclusive en momentos de corto plazo de coyuntura, la sustentabilidad lo que apunta claramente es eliminación del desperdicio, todo aquello que uno está agregando valor. Entonces, tenerlo focalizado en eso, obviamente yo no estoy comprometiendo el corto plazo por enfocar de esa manera. Es la única manera de hacer negocios. Por ejemplo, con nuestros productores en Mendoza, hace unos años hicimos un sistema de río por goteo y de trabajo conjunto, de código de agricultura sustentable, para aumentar la producción, para ser más confiables, para menor uso del agua. Cuando uno usa goteo, el factor escaso en Mendoza obviamente es el agua. Usar 50% menos de agua y producir 25% más parece un buen negocio. Pero no solo eso, los vegetales se deshidratan en Mendoza y cuando uno deshidrata, ¿qué le saca al vegetal? Ahora todos dicen agua. Entonces el agua vuelve en un sistema de círculo virtuoso. Es tanto para el corto como para el largo, el mediano plazo. El foco de la sustentabilidad es más allá de la coyuntura. En una coyuntura como esta, obviamente, yo necesito proteger a mis marcas, a mi gente y a la compañía y a los consumidores. ¿Y cómo lo voy a hacer si no le sigo proveyendo el mejor producto posible, la mejor calidad, al menor costo y con el menor impacto? En definitiva, la sustentabilidad funciona en todos los esquemas. Martín, estos esquemas también tienen que ver con actores. Actores que son el mundo empresario y actores que son el sector público, por ejemplo. ¿Qué tan integrada está la acción de la micro, como pueden ser las empresas, con la macro, que puede ser la política pública? Nosotros creemos que para lograr un cambio con impacto, sabemos que no podemos hacerlo solos. En ese sentido, creemos que las sociedades o la articulación público-privada, en este caso, es fundamental para lograr esto y tener impacto positivo en el mundo en donde vivimos. Pero bueno, y revuelta, como te decía antes, es un claro ejemplo de eso. Pero nosotros no podemos quedarnos solamente con tratar de encontrar sociedades y por eso es que decidimos, como te contaba antes, empezar no solamente con el programa Si es Más, sino también hablaban recién de cómo es el rol de las marcas, que me parece que también es un factor sumamente importante, que cuando vos ves el nivel de inversión, en este caso, uno de los principales activos de nuestra compañía son las marcas que tenemos. Y si las marcas invierten en el sentido de poder generar causas que cambien hábitos de consumo o que contribuyan a esto, desde el lado de los mensajes que dan, me parece que es un grano más de arena que podemos generar para mejorar. En este caso, nosotros, las marcas como Estelar Toa, en donde tiene una causa muy fuerte del agua, en donde por cada copa soluciona 5 años de agua para gente que le falta agua. En el caso de Corona, en donde nos propusimos para el 2025 limpiar 100 islas a nivel mundial libre de plástico. Y Budweiser, que está con la causa de mitigar el impacto climático a través de energía renovable, es como de una forma logramos no solamente pensar en articulación público-privada, sino usar todos nuestros elementos a lo largo de la cadena para poder generar un impacto realmente grande. Entonces, vos vas a ver que cada una de las marcas comunica eso para tratar de ayudar a esto, para lograr contagiar y para lograr cambios de hábito y de consumo. Diego, ¿y qué pasa con el equipo? Hablábamos de un core business que está ligado directamente a la sustentabilidad. ¿Qué pasa cuando el equipo no piensa así? ¿O tomás una empresa que por ahí viene de no importa nada el mundo? ¿Cómo se cambia esa cultura? Mira, te voy a hablar de mi experiencia y las personas que van llegando a Natura del mercado en general. Igual es un privilegio ver cada vez más empresas como estas cuatro que están acá y muchas otras allá afuera que cada vez están trabajando más en este compromiso ineludible e impostergable que es la sustentabilidad. Entonces, cada vez el talento que incorporamos viene con más conciencia. Tal vez no venga con la experiencia, la práctica o viviéndolo en la cultura, en el día a día. Yo te voy a contar mi ejemplo. Yo llegué hace ocho años a Natura y llegué en un área regional de innovación y marketing. Venías de Chilet y del archirrival de Miguel. Correcto. Ok. Y este... No, no, no es de Boca River. No, no. No. Muy bien ahí entonces. Estamos alineados con Miguel. Vamos a salir del misterio, volvemos después. Alineados con Miguel para el sábado. River. Boca River, River. Boca River. Boca River. Boca River. El más grande, River. Cinco de River, 5-0 ganamos acá. Se termina la grieta. Se termina la grieta. No hay grieta. Fin, fin de grieta. No, pero decías eso. No podía ser de otro modo. Entonces llego y mi primera acción, o la primera oportunidad que veo ya a nivel regional es viniendo de una mentalidad de vamos a generar muestreo de producto para generar conversión de consumidores. Entonces tenemos este producto que tiene todos los mensajes de sustentabilidad que está en nuestra línea Ecos, que es una crema de manos icónica que tenemos en base, embalaje coeficiente, extraído de modo sustentable, con una linda historia para contar y una linda historia de sustentabilidad. Y ahora vamos a hacer un muestreo masivo, por ejemplo, en Argentina, fue en las dos principales revistas de los fines de semana, una es La Nación, la otra es La Otra. La archirrival de La Nación, no sería la de Miguel. Una es River. No, dejémoslo. Y bueno, plan, análisis de conversión, potenciales nuevos consumidores, un ROI positivo, excelente, millones y millones de muestreos. Y llega el momento de aprobación a nivel regional, era un presupuesto importante, estábamos moviendo presupuesto de un lado a otro para hacer esta acción tan importante, y empiezan las preguntas, yo recién llegado, ¿y esto cómo exactamente se distribuye? No, mira, es una crema de manos, se pone en una bolsita plástica, que va en la revista, llega a millones de hogares, y el impacto ambiental de la bolsita plástica, ¿cuál es? Bueno, ¿y cómo vamos a compensar ese impacto ambiental? Y pusiste eso en el ROI del análisis. Entonces, de vuelta a la cocina, a trabajar, con esto que te quiero decir, es muy desafiante, las nuevas personas que llegan a Natura se impactan con esta forma de trabajar, algunas ya lo vivieron, otras se impactan por primera vez, muchas no se logran adaptar y muchas otras lo abrazan y con pasión lo llevan adelante. Martín, yendo a la pasión, a veces la pasión tiene que ver con convivencia, ¿no? Del pasado con el futuro de energías, que por ahí son convencionales, que no tienen que ver con esta economía circular a la que hacía referencia Miguel, y economías que son con otro fin y con otro foco. ¿Cómo es esa convivencia? La convivencia es un poco lo que les comentaba antes, nosotros creemos en esta complementariedad, o sea, no podemos ser de un lado o del otro. En una Argentina que tiene una estructura geográfica que tenemos de un lado el océano, del otro lado una muralla como la cordillera, y necesitamos países no tan grandes excepto Brasil, no podríamos físicamente abastecernos 100% de energías renovables, ¿sí? Porque además estamos en un único uso horario, ¿no? O sea, el sol, hoy justo a la mañana miraba cuánto estábamos produciendo a las 7 de la mañana de energía solar en la Argentina y era cero, ¿no? Porque estaba amaneciendo en toda la Argentina, estaba oscuro. Es muy distinto eso respecto a otros países, a Europa. Europa es como una Argentina acostada, tenés varios usos horarios, redes interligadas. Por lo tanto, Argentina geográficamente tiene un problema, una complejidad a resolver, que es no puede vivir 100% de energía renovable por el tamaño, por la estructura geográfica, por sus redes eléctricas. Tenemos el viento en el sur, el sol en el norte y la demanda en el medio, ¿no? El 60% de la demanda está en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires y los recursos, tanto el gas en Neuquén, el eólico sur y el solar en el norte. Por lo tanto, necesitamos complementar las diferentes formas de abastecer y necesitamos llegar a lo que la demanda quiere. La demanda en lo que es energía eléctrica, quiere energía eléctrica, en el momento en que la necesita. Nosotros tenemos que solucionar ese problema de la demanda y para eso tenemos que armar una cartera y en esa cartera es donde juegan las complementariedades de la tecnología o de la, diríamos, vieja energía con la nueva. Hoy, si sacás una foto del parque eólico Manantiales Ver, vas a ver los molinos y las bombas de petróleo, chiquititas así, frente a los molinos de 90, de 85 metros, pero siguen estando. Se necesita esa complementariedad porque si no, no tenemos lo que al final la demanda quiere. Para cerrar, les voy a pedir un título, no un tweet, me voy adaptando también, Miguel, que en la medida que pasa el tiempo y los tweets son muy largos. Un título, si tuvieran que titular, habitualmente nos pasa que cuando uno hace entrevistas, después agarran la entrevista y dicen, pero yo no dije esto, ¿quién fue? Y el redactor, de manera cobarde, dice, fue el editor responsable. Entonces, los voy a convertir por un minuto en editores responsables y les voy a pedir que le pongan un título a este disparador que es sustentabilidad. Si tuvieras que ponerle un título, Diego, ¿cuál sería? Vieron que no es tan fácil. Yo diría que la sustentabilidad es de todos, no es de las empresas, no es de las marcas, no es de los gobiernos y no es solo de la sociedad, es de todos. ¿Miguel? Yo diría lo mejor es estar por venir. ¿Martín? Que la sustentabilidad no es una moda, sino es parte del negocio. ¿Martín? Eficiencia y largo plazo. Ahí está, lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Gracias.